El Día de Muertos trajo como consecuencia que la acumulación de flores en los panteones se incrementa en un 70%, por lo que el reto después de la celebración es la limpieza de las 32.000 tumbas del San Marcos y el Municipal. Después de que pase el Día de Muertos, tenemos otra labor titánica de sacar todo lo que queda, porque hay que retirar todo lo que va quedando. Pero afortunadamente, entre el personal de aquí del panteón y la Secretaría de Servicios Municipales que nos apoya para sacar todo lo que nos va quedando, lo hacemos yo creo que en un mes más. En diciembre ya tenemos todo limpio atrás. En Tuxtla Gutiérrez existen seis panteones, pero dos de ellos están bajo la operación del Ayuntamiento, el Municipal y el San Marcos. Son los más grandes y en ellos cada día se saca hasta una tonelada de basura. En este Día de Muertos, la cifra fue siete veces más. El encargado de los panteones le pidió apoyo a la ciudadanía para que posterior a la celebración retiren sus flores. Primero es que nos ayuden a retirar toda la basura, la flor muerta. Para eso tenemos dispuestos ya contenedores en todo el panteón, que nos ayuden a retirar su basura. Y la otra es que cambien el agua de los floreros por arena húmeda. Y es que en los panteones hay posibilidades de que se aniden zancudos y por ende, el contagio por dengue o zika. Y por ello, la solicitud de limpiar los floreros y poner la harina. Con eso vamos a evitar la florificación de zancudos. Así que no solamente afecta al panteón, sino a todos los vecinos de alrededor del panteón. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.